Economía, negocios y actualidad de marketing. Éxitos 99.9 Bueno, dos veinte minutos amigos del circuito de éxitos. Miren, listo para recibir a Angélica Ballero, ella es directora de SomosTAC. SomosTAC es Talento, Acción y Contribución, una plataforma para el desarrollo de los negocios. ¿Cómo lo hacen? Bueno, como lo hicieron con esta primera cena entre Esdrúbal Oliveros y Ana Karina Cárdenas, ¿verdad? Donde invitaron a hacer networking con una deliciosa velada, rodeados de gente, con la posibilidad de no tener pena para hablar de negocios aunque estemos en un evento y estas cosas. Y por eso nos quisimos traer a Angie Caballero, porque eso necesitamos, que las empresas se enriquezcan con el networking de todos los que queremos seguir para adelante en el país. Así que tenemos a Angie aquí en el estudio. Bienvenida, Angie, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y es así como lo dices. Cuéntanos, ¿qué es SomosTAC? ¿De dónde sale eso? ¿Cuánto tiempo tienen la empresa? Háblanos. Ok, SomosTAC es una empresa que nace en el San Cristóbal, en el estado de Táchira, en el 2014. Es un gochito. Sí, señor. Qué bien, me encanta. Sí, y nacemos precisamente con la intención de atender al sector empresarial y acortar las brechas entre los expertos en negocios y los líderes de empresas. En el Táchira, de verdad, hay una calidad, como en toda Venezuela, de gente desarrollando ideas de negocios excelentes, extraordinarias y ávidos de información que les ayude a potenciar sus modelos de negocios. Bueno, a mí me impresiona mucho el emprendimiento en la zona andina del país. Lo digo por lo que recibimos y lo que siempre estamos buscando. Desde que hacen zapatos hasta que ponen semillas milagrosas en la tierra, hasta turismo. A mí me impresiona muchísimo esa capacidad del andino. Y por eso te digo, eres gochita, pero por admiración, realmente. Gracias, gracias. Y de allí sale esta idea, entonces. Sí. Me dijiste abril, digo, 2014. En el 2014, en el 2014 iniciamos operaciones. Iniciamos precisamente con una cena de éxitos. Cena de éxitos es una propuesta que surge de ver oportunidades. Muchas veces tu alivio estratégico no necesariamente está en tu mismo sector. Y fue cuando identificamos que había un restaurante con una propuesta gastronómica excelente, ávidos de aumentar sus ventas. Estábamos nosotros queriendo integrar a los empresarios. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos en una cena? ¿Por qué no hablamos de estas cosas en ambientes que nos permitan relajarnos un poco más, interactuar? Y fue un éxito. Desde el principio, los clientes nos comentaban, oye, qué chévere. No conocía a mi vecino. Estábamos al lado del mismo galpón y lo vine a conocer acá en Cena de Éxitos. Y así, bueno, fueron surgiendo muchos enlaces y cada vez se fue fortaleciendo el modelo de Cena de Éxitos. Hasta que llegamos acá, a Caracas. Estoy súper agradecida de la receptividad. Más de 60 personas nos acompañaron el jueves pasado. Y el comentario en común de todos es, esto es necesario. Nosotros necesitamos compartir, necesitamos encontrarnos. Y qué bueno poder hacerlo con propósito, escuchando todo lo que estos expertos tienen para contribuir con sus negocios. ¿Cuáles son, ustedes tienen desde el 2014 haciendo esta cena de éxitos en toda, solo en el área de San Cristóbal? Sí, empezamos en el Tacharicí. Las primeras fueron en San Cristóbal. ¿Y luego se esparcieron un poco por esa zona del país o...? Sí, hicimos algunas fuera. ¿Cómo fue? Y ya luego sí decidimos venir a Caracas. Comenzamos el año pasado. Ok. El año pasado no iniciamos con Cena de Éxitos, iniciamos con Business Morning Tea, que es otro formato que tenemos de encuentro. A la diferencia de Cena de Éxitos, Business Morning Tea... Ese año uno, pues. Sí. Aprovecha la mañana para tocar temas un poco más densos, más complejos a nivel de negocio. Incluye unas mesas de conversación con los especialistas para que puedas exponer tu caso y llevarte retroalimentación que, en efecto, puedas implementar en lo que regresas a tu negocio. Entonces, empezamos en Caracas. También fue un éxito total ese desayuno de negocios. Después de allí hicimos otro desayuno. Y luego hicimos una serie de talleres. Ok. ¿Qué tocaron esos talleres, Angie, perdón? Bien, nosotros nos hemos especializado en varias áreas principales del negocio. Es que me parece interesante. Marketing, ventas, talento humano. También tenemos, por supuesto, los espacios para los directores, para la gerencia ejecutiva de las empresas. Estos primeros talleres los hicimos en alianza con especialistas. Hicimos uno de desarrollo de estrategias de marca y otro de desarrollo de estrategias para el negocio con foco en marca. Eso los hicimos con Mariana Ponce. Luego hicimos unas actividades con Carlos Rosales, que es experto en ventas. Y así hemos hecho varios talleres, todos inicialmente enfocados en negocio y marca. Cómo potenciar las estrategias de marketing. ¿Y qué resultado fue de esto? Wow, extraordinario. Mira, tenemos un caso. ¿Qué balance haces? Tenemos un caso. Nosotros los primeros talleres, después de los dos primeros talleres, tuvimos una actividad que fue también liderada por la especialista, que se llamó Wine Session, donde reunimos a todos los participantes dos meses después de que asistieron al taller. Ajá, y que contaron, contaron. De cómo había sido, porque una cosa es que tú vas al curso o al taller y te dan todas las herramientas y otra es el momento de la implementación. Y en eso queremos hacer un valor diferenciador y acompañarte a... Bueno, uno de los casos nos decía que la empresa había crecido más del 200%, tan solo por aplicar y ser fiel a la estrategia que se había desarrollado en el taller. La verdad que los resultados siempre se van a obtener cuando vamos a la acción. Una acción planificada, una acción consciente, aterrizada a los principios, a los valores de tu negocio, los resultados van a estar allí. ¿Qué me rescatas de esta escena de éxitos que fue con a Drúbal y a Ana Karina y que viene la próxima, el jueves 11 de mayo, es la segunda edición con ellos mismos? Sí, con ellos mismos. ¿Qué sacaste de allí? ¿Qué comentarios estás recibiendo, Angie? Yo siento que una de las cosas más valiosas es que, en efecto, somos lección aprendida. Todos los empresarios hemos sabido aprender de lo que ha sido los últimos 10 años y estamos claros de que la llamada crisis no va a pasar, ese es nuestro terreno, ahí es donde tenemos que aprender a jugar. Y el contenido que les compartió tanto a Drúbal como a Ana fue contenido para... Ok, chévere. Muchos validaron que están por buen camino, otros escucharon información oportuna para hacer los ajustes. O estoy pelando. Exactamente. O sea, fue entonces muy valioso. Sí, fue valioso porque invitó a la reflexión y a validar que las estrategias que están haciendo están funcionando. Ok, ¿qué necesitamos? ¿Qué ves tú? ¿Qué necesitamos en este momento, en las circunstancias actuales de Venezuela y de los negocios? ¿Qué necesitamos? Mira, definitivamente sí es importante invertir en el desarrollo de nuestras estrategias. Yo siento que los empresarios en general venimos atravesando unos años de sobrevivir y llegó el momento de no más sobrevivencia. Esto es acción y acción consciente, acción que te lleve a potenciar lo que tienes para entregar. Entonces, conectar muy bien con eso único que tienes para dar al mercado, potenciar las estrategias de comunicación es clave. Hay gente que tiene el potencial de hacer cosas extraordinarias pero no lo está comunicando. No sabe cómo. Y lo otro que yo diría es aprender a trabajar en equipo. Yo también creo. Eso es vital. Nosotros somos una potencia como país. Yo creo fielmente en Venezuela y siento que entre más sepamos unirnos y hacer alianzas estratégicas, que es lo que buscamos con estos espacios, vamos a poder conquistar nuevos escenarios. De hecho, te comparto una anécdota que nosotros después que terminamos los eventos, llamamos a nuestros clientes para saber qué tal les pareció la actividad. Y uno de ellos es una comercializadora de productos de consumo masivo que justamente se sentó al lado de una productora de lácteos que está iniciando sus pasos en la comercialización acá en Caracas. Y él le dice, yo te voy a compartir todo lo que he aprendido en comercialización en los últimos tres años acá en Caracas para ahorrarte los errores que nosotros cometimos. Y yo siento que esa actitud vale oro. Es maravillosa, claro. Él dice, no te los vas a ahorrar todos, pero por lo menos una buena parte. Y eso creo que es lo que deberíamos comentar. Y eso es lo que se está logrando con estas cenas. Sí. Que todavía hay chance para los que se quieran inscribir en esta próxima, que es el 11 de mayo. Angie, cuéntanos. Sí, todavía tenemos algunos cupos. Son todos bienvenidos. Para nosotros siempre va a ser un honor poderlos recibir. Vamos a estar nuevamente. ¿Dónde va a ser? Va a estar nuevamente en Emilia Romana, en Las Mercedes, en un restaurante de pasta artesanal, que también unos grandes aliados dieron lo mejor. Qué bonito, de verdad, que es que todo lo que hagamos pueda activar distintos puntos del mercado en nuestra ciudad. Igual tenemos una foro aproximadamente de 50 personas que vamos a poder recibir. ¿Y qué planes? ¿Más planes para este año, además de luego de esta cena? Sí, sí, por supuesto que sí. Tenemos unas charlas, unos conversatorios. Estamos ahorita trabajando en el próximo Business Morning Tea. Y es fruto de lo que te comentaba hace unos minutos, siento que desarrollar estrategias para el crecimiento es clave. Hay un escenario para crecer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es la gran pregunta. Y en este desayuno vamos a tener a tres expertos, dos expertos y un caso de éxito de crecimiento en los últimos dos años acá en Venezuela, para poder desarrollar durante la actividad estrategias que te ayuden a plantearte el crecimiento. ¿Quién soy hoy como empresa? ¿Dónde quiero estar en tres años? ¿Y cómo debo vivir esa conversión? Sí, las preguntas que, exacto, lo que debo hacer, las preguntas que debo hacer. ¿Cómo se inscriben las personas que nos escuchan, Angie? Bien, tenemos dos líneas telefónicas y tenemos también nuestro canal de Instagram, está 100% activo para atenderlos. Arroba Somos Tag. El Instagram es arroba Somos Tag y los números de teléfono contacto son 0414-078-7888 o 0424-188-8811. Ok, 188-8811-0424 y 0414-078-7888 y arroba Somos Tag. Exacto. Mucha suerte. Gracias, de verdad un privilegio para nosotros este espacio. Me parece muy interesante esto. Creo que eso es lo que es el camino, ¿verdad Angie? Es así. Sí señor. Conversamos con Angie Caballeros, directora de Somos Tag, amigo del circuito de éxitos a las 2 y 30.